¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, una nueva cápsula de Deporte Azul aquí en Uchile TV. Estamos desde el estudio de la Radio Universidad de Chile para una nueva conversación con representantes de la Universidad de Chile que estuvieron presentes en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En esta ocasión saludamos a Esteban Bustos que es destacado pentatleta de Pentatron Moderno del Team Chile y también estuvo presente en Santiago 2023. ¿Cómo estás Esteban? Bien, bien. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Hace tiempo no venía así que esta es como mi casa. Así que no, contento de poder estar siempre en contacto con la Universidad de Chile. Bueno, Esteban también es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y ahora está estudiando un magíster en análisis económico en la Facultad de Economía y Negocios. Esteban, ¿qué sensaciones te dejó tu participación en Santiago 2023? Que son tus cuartos Panamericanos ya, si no me equivoco. Sí, bueno, yo creo que la verdad es una frustración por no conseguir el resultado que quería. Yo venía, bueno, de sacar dos medallas en Juegos Panamericanos, no saqué la medalla, tampoco saqué la clasificación a París. Pero claro, también hay una frustración netamente por el resultado, porque finalmente uno como deportista, después de ya de tantos años de experiencia, uno se juzga por el proceso. Y ahí realmente uno dice, chuta, evaluas cosas y realmente siento que es como el deporte, me ganaron. ¿Te fijas? O sea, el deporte es ganar o que te ganen, nunca perder. Si ya perdiste, ya, claro, ahí sí hay una autocrítica. Pero bueno, esa frustración que creo que también sirve para después obviamente volver e intentarlo siempre con más fuerza. El deporte es así, ¿te fijas? ¿Y cómo te sentiste compitiendo en casa y en la escuela militar? Con el público apoyándote, gritando tu nombre. ¿Cómo te sentiste? Porque es la primera vez que estás en un evento tan importante compitiendo en tu país. Sí, yo creo que ninguno de los deportistas nacionales dimensionó lo que era competir en casa. La verdad, al ver los estadios llenos, ver la escuela militar repleta, el cariño de la gente, me sorprendió mucho, mucho. Y yo conversaba con todos los deportistas y claro, fue una grata sorpresa. El apoyo incondicional. Esa es la palabra, un apoyo incondicional, te gritaban, cualquier cosa que uno hacía bien, estaba ahí el público. CHI, ya perdí la cuenta de todos los CHI que dieron. Y no, yo creo que a pesar de, obviamente, que como lo que mencioné, que el resultado no fue lo que quería, creo que me va a quedar guardada en la memoria por el recuerdo de la gente. Así que, no, yo también, por ejemplo, lo veo con otros juegos para americanos, ya que estos son mis cuartos. Y, bueno, no por ser local, sino el público en sí es el mejor público que he visto en los juegos. Es así de sencillo, te fijas. Entonces, yo creo que eso es algo muy valioso que le dejamos a nuestro país, a la gente. Así que, no, feliz de haber vivido esa experiencia. Bueno, con tu trayectoria, que tiene una trayectoria increíble, compitiendo en distintos lugares del mundo, haciendo la comparativa en nivel de organización, ¿cómo crees que estuvo la organización de tu competencia aquí en Chile? Entendiendo también la importancia que se haya hecho en nuestro país y el legado material y inmaterial a nivel deportivo y cultural que deja también para el país. Sí, mira, nosotros como deportistas estábamos hace bastante tiempo esperando un hito así en el deporte nacional, porque realmente nosotros lo vemos como casi un punto de inicio a nivel de una cultura deportiva, de que la gente se acerque a nosotros, conozca los deportes, entienda la vida que llevamos, te fijas. Entonces, ese legado para nosotros es sumamente valioso. Creo que es lo que más ganamos como país. Y la organización de los Juegos Panamericanos, obviamente, pese a que pueden haber sido algunos puntos negros, tal vez, como todos los Juegos Panamericanos, así de sencillo. O sea, todos los Juegos Panamericanos han tenido sus pequeños baches. Fueron un excelente juego en cuanto a la organización, la infraestructura, el público, la calidad de los atletas también, la transmisión. Creo que más que cumplió el objetivo. Siguiendo estos juegos también, desde los propios medios de comunicación, a mí, personalmente, me dio la sensación de que el pentatlón moderno fue uno de los deportes que llamaba mucho la atención, justamente por la variedad de disciplinas y por la complejidad de las mismas. Si podemos resumir un poco en qué consiste cada una de estas cinco pruebas que tú tienes que pasar en el pentatlón moderno, entendiendo también que algunas de las reglas, como comentaba fuera de cámara, van a cambiar para los próximos Juegos Olímpicos. Sí, mira, bueno, el pentatlón yo creo que hoy en día, por todas las modificaciones que ha tenido, de hecho, después de los Juegos Olímpicos de Tokio, es sumamente entretenido por el público porque en una hora y media, solamente en una hora y media, se ven los cinco deportes y realmente caminando muy poco entre una instalación a otra. Entonces, para nosotros como deportistas es difícil porque tenemos que, para llegar a esa instancia, son tres días de competencia y en una hora y media tenemos que hacer el compacto de todo. ¿Te fijas? Pero bueno, se parte con la... Primero, se hace una fase de esgrima, ya que esa no está en cámara, que es la que realmente te da más puntaje y que se hace un toque, nosotros en esgrima hacemos el arma de espada, contra todos, ya. Y entonces es una esgrima súper intensa, ya. Los esgrimistas, por ejemplo, ahí estás viendo en cámara, hacen 15 toques, nosotros solamente uno, ya. Uno con todo, entonces es realmente vida o muerte. Y eso te da un puntaje. Y luego ya parte este formato de una hora y media y se parte con la quitación y yo creo que algo que siempre le sorprende a la gente es que nosotros no conocemos el caballo, ya. Esto no... nosotros no tenemos caballos propios, no viajamos con nuestros caballos. Pero tenemos solamente 20 minutos, se hace un sorteo y tenemos 4 saltos de... perdón, 5 saltos de prueba y te hacen pasar una cancha. Y tú entenderás que hay caballos que son buenos, mejores, peores. Entonces, obviamente, hay un factor de suerte y hay que hacer un buen jinete también para, obviamente, poder sacar adelante cualquier competencia. Entonces, claro, la quitación. Por eso en Péntalon pasa que hay muchas caídas, se botan palos, rebuses, porque está esto que no conocemos al caballo. Entonces, ya, eso te da el punto de inicio. Luego hacemos esgrima, que es un bonus round que básicamente es el rey de la cancha. O sea, si tú ganas, te queda hasta que te vas. Y ahí la gente también, al lado de la cancha de quitación, lo puede ver. Después de eso, nos vamos a la piscina, que está al lado de la cancha de quitación, y hacemos 200 metros. Y tu tiempo se suma a las otras pruebas anteriores. Y finalmente viene la prueba más dura, que es el laser run. Ya que se corren 5 por 600 metros y entre cada 606 dispara. O sea, también eso, imagínate, correr 600 metros, llegar con las pulsaciones elevadas, ponerte a disparar, correr de nuevo, disparar, correr de nuevo. Y esa prueba es por handicap. Es eso que quiere decir que el que cruza primero la meta, gana. Entonces, para el público, es fascinante, encuentro yo. Porque está ahí, ve los 5, es muy emocionante, cambia cada rato, alguien se cae el caballo, el tiro. Entonces, bueno, a mí me fascina. Y de estas 5 disciplinas, personalmente, ¿tú con cuál te sientas más cómodo? ¿Cuál es la que te gusta más? ¿Cuál es tu favorita con la que te sientas más cómodo? Mira, bueno, mi prueba fuerte ahora, en este momento, son esgrima y equitación. Pero toda mi vida fue la carrera, que, de hecho, corría muy bien, siempre, incluso a nivel mundial. Lamentablemente, por muchas lesiones que he tenido, porque, bueno, así el deporte de alto rendimiento, yo siempre digo, el deporte de alto rendimiento no es sano, ¿ya? Así de sencillo, porque uno está entrenando 6, 8 horas diarias todo tu día y el cuerpo finalmente termina pasando la vuelta. Y me cuesta ahora la carrera, siendo que era mi prueba más fuerte. Entonces, algo que he tenido que batallar bastante, de poder armarme, de ver una planificación en el que no me lesione. Pero, claro, ese ha sido difícil últimamente. Pero, claro, si puedo recuperar eso, también estaría dentro de mi fuerte. Estamos conversando con Esteban Busto, seleccionado del Team Chile en Pentatron Moderno. Estamos por las pantallas de Uchile TV, desde el estudio de Radio Universidad de Chile, en este programa especial de Deporte Azul, dedicado a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, de Instagram, Twitter y Facebook, arroba Deporte Azul. Y continuamos ahora con Esteban. Primero, Esteban, ¿cómo se prepara la semana de un pentatleta? ¿Cómo se organiza el entrenamiento? Tú decías que entrenas varias horas al día, pero no solamente está la parte física, sino que hay que entrenar 5 disciplinas distintas. Sí, yo creo que, bueno, como todos los deportistas, nosotros planificamos y basamos nuestra vida y nuestro día en el deporte. Entonces, yo creo que lo que hago, entreno de 3 a 4 deportes al día. Y eso, generalmente, la natación, la carrera es como base y los deportes técnicos, que serían grima, equitación y tiros, se van intercalando. Pero eso no es todo. O sea, por ejemplo, también tenemos que trabajar la fuerza, lógicamente, el gimnasio. Tenemos que, bueno, yo personalmente trabajo con psicólogos, entonces también una vez a la semana voy al psicólogo. Masaje, una vez a la semana. Kine, una vez a la semana. Después le sumáis nutrición, fisiología, médico. Entonces, realmente, esto, para que la gente también lo entienda, no es solo hacer deporte. Ya, no es solamente que yo estoy en la piscina corriendo, es un trabajo integral donde vemos cada arista. Porque, finalmente, lo que vieron estos Juegos Panamericanos es de excelencia. O sea, son los mejores deportistas de América. Entonces, todos trabajamos de una manera muy, muy profesional. Y ahora ya participaste en los Juegos Olímpicos de Londres, en los de Tokio. Ahora, ¿cuáles son tus próximos desafíos? ¿Cuál es el calendario que se viene para ti ahora? Ya, mira, yo creo que viene el desafío, uno de los desafíos más grandes de mi carrera. ¿Ya? Y que me tiene muy motivado, que es clasificar a los Juegos Olímpicos de París por ranking olímpico. ¿Ya? Esas son seis plazas que otorga. Y esto se define sumamente rápido. ¿Ya? Yo parto compitiendo en marzo. ¿Ya? Y a finales de mayo se cierra la clasificación. O sea, marzo, abril y mayo tengo seis competencias. ¿Ya? Esas seis competencias me dan puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de París. El primero de junio se cierra la lista y se sabe los que están clasificados. Entonces, obviamente, va a ser muy entretenido porque toda esta cantidad de competencias, la gente también la puede seguir a las transmisiones y después yo en mis páginas les pongo, me pueden seguir y se transmiten, muy entretenido. Pero, claro, va a ser muy desafiante y, obviamente, estos meses, yo, como te he comentado, también fuera cámara, una semana de descanso, nada más. Ya estoy entrenando, todo el verano entrenando acá. Así que esto es la vida de un deporteista. Ahora que ya terminaron los Juegos Panamericanos, bueno, yo personalmente me siento con un vacío increíble. Llego a mi casa, prendo la tele y no están dando los Panamericanos, pero se vienen también los Parapanamericanos. Así que, bueno, te dejo la cámara también para que hagas una invitación al público a seguir los Juegos Parapanamericanos a través de las pantallas de Uchile TV y también para invitarlos, por qué no, a seguirte en tus próximas competencias, los que se vienen más adelante. Sí, bueno, a ver, yo siempre digo los Juegos Panamericanos y los Deportistas, cuando yo los veo, me motivan. Pero los Juegos Parapanamericanos y los Deportistas Paralímpicos me inspiran porque son historias muy bonitas, llenas de superación, de sacrificio, de apoyo familiar. Realmente son deportistas que vale la pena ver y a todos nos quedo se vacío después de los Juegos Panamericanos de decir chuta a ver a los deportistas, pero bueno, tenemos la segunda pata que van a ser los Juegos Parapanamericanos, así que los invito a que los disfruten, apoyen a todo el Team Chile, a todos los deportistas, eso también es parte de los valores, apoyarlo a todos. Y eso, agradecido también de estar acá, como tú mencionaste, yo soy fan de la Universidad de Chile, siempre he estado aquí y me encanta. Bueno, junto a Esteban Busto, entonces despedimos otra cápsula de este ciclo de conversaciones especial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Deporte Azul a través de la señal de Uchile TV. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!